¡Ay, qué lindo! Es que, de hecho, ¿de hecho qué? De hecho, yo antes iba a usar este personaje, o sea, para los que no sepan, esta es mi anterior cuenta, ¿ok? Y esta cuenta, o sea, Amy Cookies, en realidad, yo no me iba a llamar Amy Cookies, ¿ok? Yo, como Vituber, no iba a ser Amy Cookies, iba a ser Émico, ¿ok? Iba a ser un Émico. Nada que, o sea, igual el nombre es muy parecido, ¿ok? Pero se iba a llamar Émico, ¿vale? Y literalmente era una furra, ¿ok? Vale, era esta. Tipo, Amy Cookies, en realidad, iba a ser rubia, se iba a llamar Émico, iba a tener heterocromía. Literalmente, iba a ser muy diferente, iba a ser muy diferente. Eh, pero les digo lo que pasa, que siento que este personaje es muy depresivo, porque es el personaje que me representaba hace tiempo, ¿sabes? O sea, si ven estos videos, esta morra tiene un aura de que quiere matar a todos y que se quiere matar a ella misma, y ya está, literal. Entonces, como que, siento que no encajaba con la nueva, yo. A mí me pasó al revés, antes confiaba mucho en las personas, pero ahora persona que se me acerca, pienso que es con segundas intenciones. Claro. Claro, claro. Es normal. Pero ya tienes heterocroma, coño. No, bueno, bueno, en la emigótica sí, pero de normal no. De normal no. O sea, miren esto, este tipo de cosas. Las hacían. No eres la única con malas historias. A ver, hace tres años. Me enteré años después del fin desarrollo de personajes. O sea, miren esto. ¿Cómo van a decir que no era de pres... Mira esto, huevón. Era... ¿Qué mierda hacía con mi vida? Era...